Aparentemente una falla mecánica provocó que un camión de placa de rodaje ANP-910 se despistara a la altura del caserío 3 de octubre. La unidad prestaba servicios a la empresa de Leche y Gloria. Tras despistarse, el vehículo chocó con un muro donde se encontraban siete medidores de energía eléctrica que abastecía a siete familias. En estas condiciones, este camión que se ha despistado ha dejado prácticamente sin energía eléctrica a los de más de siete vecinos del caserío 3 de octubre. Aquí en este lugar se ha empotrado y se fue a parar al fondo el camión de la empresa Leche y Gloria. Una vecina del lugar contó que el hecho sucedió a las 11 de la mañana de hoy. Afortunadamente, el chofer solo se llevó un susto, pese al fuerte impacto que escucharon. El chofer porque él es el único quien puede saber qué cosas pasaron. ¿Pero no se escucharon nada? Sí, los truelos, los sonidos, sí pues se escuchan, ¿no? Pero saber cómo han sido las cosas no se sabe por motivo de qué. El chofer es el único quien puede dar esas explicaciones. Sí, nosotros somos aquí solamente por mí, mirando el caso, no, no sabemos. ¿Qué es lo que hemos logrado? ¿Qué es lo que hemos logrado? El medidor más que todo, son siete, siete personas que tienen, siete viviendas de esos medidores. ¿Desafectados de sus viviendas? Sí, sí, se les va. O sea, ahorita no tienen energía eléctrica de ustedes. No tienen energía, no tenemos energía. ¿Cuántas familias no tienen? Siete. ¿Siete? Sí. ¿Y hasta el momento ni un responsable de la empresa no ha llegado? No, tampoco. Me parece que el chofer se fue a atender médico, creo. ¿Dónde va a atender? Sí, ahorita de la empresa no aparece todavía. No aparece todavía. Será más tarde un rato, vendrán. Muy bien. Sí, lo importante es que no hay ningún daño. No hay heridas. No hay ningún muerto, los materiales son cosas que se pueden resolver. Hasta el lugar llegó el personal policial de carreteras de Tarapoto, quienes solo constataron el hecho, debido a que el conductor del camión no se encontraba en el lugar del accidente. Finalmente, los vecinos afectados, ya que se encuentran sin energía eléctrica, esperan que la empresa se responsabilice del hecho.